La recolección de firmas para revocar al alcalde de Revilla debe suspenderse porque el Tribunal Supremo Electoral dio visto bueno a las apelaciones del municipio Paseño. Para toda la ciudadanía ha sido anulado en estos dos procedimientos. El Tribunal Supremo Electoral nos ha dado la razón con relación precisamente a los víctidos que nosotros habíamos advertido, a las anomalías e irregularidades que se habían presentado en este procedimiento. El director jurídico de la Alcaldía Paseña afirma que ahora el Tribunal debe proceder a la destrucción de las firmas recolectadas. Además, ya no existiría el plazo para inscribir otro revocatorio contra el alcalde. No hay ya posibilidad de aquello y por eso, por supuesto, el mes de febrero. Por su parte, el concejal del MAS, Jorge Silva, señala que se debe respetar la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Silva también aclara que con esa decisión del Tribunal Supremo Electoral se demuestra que el MAS nunca estuvo detrás del revocatorio contra el alcalde Revilla. Se confirma que este revocatorio no ha sido impulsado por el movimiento socialismo, por el gobierno, como afanosamente el alcalde quería hacerlo ver. Es decir, nunca ha habido la decisión política del movimiento socialismo ni del gobierno de impulsar revocatorio alguno en contra de ninguna autoridad en el país. ¡Gracias!